Sobrenatural Sobrenatural Eres Dios sin igual Dueño del cielo y mar Sobrenatural 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 Gracias. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Carmen asistió a la iglesia desde niña. Pasó la adolescencia en un internado donde aceptó a Jesús como su salvador y ahí conoció a Roberto. Se enamoraron y pocos años después formaron una familia con los pequeños Andrea y Pablo. No había mayor gozo para Carmen que ver a sus hijos involucrados en las cosas de Dios. Roberto era el héroe inalcanzable de Pablo, pero su trabajo lo mantenía ausente de la vida de su hijo y cuando se ocupaba de él, era muy exigente. él creía en la educación al estilo militar, rígida y con pocas demostraciones de afecto. Dale, tu turno. Tienes que practicar mucho el movimiento del brazo. Flexible, pero firme. La mirada siempre al frente, Pablo. Muy torpe. Si estabas jugando ya estarías eliminado. Date cuenta. Rápido, Pablo. No tengo todo el día. A ver, vamos a probar de vuelta. Acordate lo que te dije, eh. Dale. Eso. Bien levantado. No, no puede ser. Bien. Así no va. Si no le podés pegar a la pelotita, mejor dedicate a otras cosas. Pensar que a tu edad yo ya jugaba muy bien al tenis. Yo era más chico que vos. Y ya estaba federado, Pablo. ¿A mí qué me importa, papá? Yo no quiero ser como vos. Bueno, ahora me vas a contar qué pasó. ¿Por qué se rieron de vos, Pablito? Porque yo dije que iba a ser un artista famoso. ¿Ah, sí? Iba a ganar mucha plata para que mi papá no tenga que trabajar y esté siempre con nosotros. Roberto intentaba cubrir sus exigencias y pocas demostraciones de afecto con regalos. Y aunque los niños los disfrutaban, no llenaban el vacío que su ausencia dejaba. Hola, campeón. Hola, papá. ¿Qué le pasó a ese ojo? No, nada. Bueno, te traje un regalo. ¿Qué, papá? En realidad son dos regalos. ¿Qué? Es uno, pero que son dos. ¡Gracias, papá! ¿No va? Eso, muy bien. Más fuerte, a ver. Con todo eso, campeón. Eso, así se boxea. Muy bien. ¡Epa! Ahí. ¡Cruces! ¡Vamos, campeón! Eso, muy bien. Ahí está. Más fuerte, mírime a mí. Así va a aprender a defenderse. Lejos de enseñarle a pelear, Carmen creía en la importancia de instruirlo en los caminos de Dios. Así que decidió regalarle su guitarra y enseñarle la canción que tanto le había ayudado en los momentos difíciles de su vida. A partir de ahora va a ser tuya. ¿De en serio, mamá? Sí. ¡Gracias! ¿Pero por qué tiene esa forma? Es que es una guitarra muy especial. Te voy a contar la historia. Un inventor que se dedicaba a hacer arcos y flechas, quiso inventar una guitarra que sonara mejor que cualquier otra. Y descubrió que cambiando la forma de la guitarra, el sonido era mucho mejor. Pero no conforme con esto, un día junto con su bella esposa se pusieron a orar y le preguntaron a Dios qué podían inventar que sonara mejor que una guitarra y llegara más lejos que una flecha. Entonces compusieron un poema que lleva el mensaje de salvación. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a hacerte fiel. Detrás de la mirada expresiva de Pablo, había una fuerte sensibilidad que lo mantenía muy unido a Carmen. Con solo mirarse, se entendían el uno al otro. Eran como uña y carne. Cada noche, Pablo esperaba ansioso el tiempo que juntos aprendían de la Biblia. Y cada lunes le enseñaba un versículo que repetía durante toda la semana hasta saberlo de memoria. Porque de tal manera, Dios amó al mundo porque dio a su Hijo único. Y para que todos los que creen en Él, que no se pierdan, sino que tengan su vida eterna. Muy bien, mi amor. Yo tengo una sorpresa. Es otro versículo. ¿En serio? A ver, decímelo. Los hombres amaban más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no vuelve a la luz. Son cosas de chicos. Le estás dando demasiada importancia. Y vos muy poca. ¿Qué me querés decir? Mira, no sé. A veces da la sensación de que no te importa tu familia. ¿Cómo me podés decir eso? Me paso el día trabajando para que los chicos puedan ir a buenos colegios. Y para que vos tengas todo lo que necesitas. Es que no necesitamos más plata, Roberto. Te necesitamos a vos. Si no hay plata, no hay tiempo para estar juntos. Mira, lo único que te digo es que nunca estás cuando tus hijos te necesitan. Conforme pasaban los años, los conflictos familiares crecían y Pablo se sentía incomprendido y solo. Así que se refugiaba y desahogaba tocando la guitarra y escuchando música. Pablo había encontrado la forma de eludir el sentimiento de abandono. Bueno, Pablo. Nos vemos pronto, ¿eh? Dale, che. Una semana pasa rápido. Ya lo hablamos. Te quedas como el señor de la casa. Cuida mucho tu mamá y portate bien. Pablo había encontrado la forma de eludir el sentimiento de abandono. Un mundo de fantasías y de malas compañías. ¿Qué pasa? ¿Tu papá te dejó solito? ¿Y ahora te vas adentro a llorar hasta que vuelva? ¿Esa es la porra de Smith? Ajá. ¿La de Abel Black? Ajá. ¿De dónde la sacaste? Si te digo no me vas a creer. ¿Tu sabes quién soy? Soy Abel Black. Soy Abel Black. Soy Abel Black. ¿Estás en la jungla, baby? ¿Y estás invitado a entrar? Me diste todo lo que te pedí. Aunque saben que ya no estés aquí. Buscar problemas es lo que te hace feliz. Ser diferente a los demás. Si con tu imagen los espantas. No nos importa lo que ellos puedan decir. No me detienen. No se detiene jamás. Ya no puedo. Ya no quiero nada para rock and roll. Ya no puedo. Ya no quiero nada para rock and roll. Ya no puedo. Ya no quiero. Jamás, 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 jamás. Ya te dije que no quiero esa música en esta casa. ¿Pero qué es todo esto? ¿Y qué haces todo pintado así? ¿Por qué? No tiene nada de malo. Pero mirate en el espejo, Pablo. Si parecés un mamarracho. Y esa música, ya te lo dije, no es buena. Decís que no es buena porque a vos no te gusta. Pero vos no sabés nada de música. Digo que no es buena porque no hay música. Es solo ruido. Y ese ruido solo puede inspirar cosas malas. Todos los chicos la escuchan. Mis amigos de la iglesia también. Por favor, Pablo. No quiero esa música en esta casa y se acabó. No, no se acabó. Porque yo no quiero terminar como vos. Fracasá y con la guitarra en el ropero. ¡Pablo! ¡Pablo! No la aguanto más. Te juro, no la aguanto más. Carmen se sentía sola. Pensaba que su relación con Roberto se estaba apagando y estaba a punto de tirar la toalla. Durante años, había ocultado sus problemas con él. Pero una tarde, a punto de estallar, abrió su corazón. Te aseguro, Esperanza. Hay días en que quiero dejar todo y salir corriendo. Sí. A veces, si las cosas no funcionan, es mejor que cada uno se arregle. Después de todo, aquí ya no hay niños. No lo dudo. Lo novedoso sería que eso te ayudara a solucionar algo. Es que estoy cansada de sufrir. Ay, no sé. Si no estuvieras vos cerca, no sé qué haría. No te preocupes, Carmen. Aquí estaré siempre. La búsqueda espiritual de Pablo tomaba un nuevo rumbo y, a escondidas de Carmen, comenzó a ver películas de terror y a inclinarse por lo oculto. Poco a poco, se hundía más en el oscuro mundo de Abel Black. Eh, flaquito. Pará. Pará. Mirálo al ladrón. Pará. ¿Y si ahora llamo a la policía? Podría ganarme unos pesos de recompensa. Quedarme con el disco. O simplemente denunciarte. Para saber qué se siente. Pero no lo voy a hacer. Prefiero celebrar el nacimiento del metalero que hay en vos. Bienvenido al rock and roll. Para muchos de ustedes, esta música puede resultar vieja, aburrida. Pero permítanme decirles que, para su época, el gran Beethoven fue considerado un revolucionario. Un rebelde. Y también hasta un incomprendido. Mientras que escuchamos al genial alemán, me gustaría que alguien me diga qué le transmite su música. ¿Profesor? Olivares. Olivares. Veo que hoy tenemos el raro privilegio de sentir su voz. Y no sus ronquidos. Yo solamente quería decirle que entre su arte y mi arte. Prefiero me arte. Prefiero me arte. Y a esto usted lo llama arte. Olivares. El arte es la búsqueda de la belleza. Pero para demostrarle que soy un profesor amplio, vamos a ver qué opinan de su arte los compañeros. ¿A dónde va Olivares? Venga inmediatamente para acá. Deje eso ahí arriba donde está. Deje inmediatamente eso arriba del escritorio. No quiere ir a ese lugar, es una prisión. Es uno de los mejores colegios que hay, Pablo. Sé que en este momento no nos podés entender, pero lo que hacemos es por tu bien. No te engañes, lo hacen por ustedes. Pablito molesta, ¿no? No fue nuestra culpa que te expulsaran del colegio. Vos te lo ganaste. Pero tengo la suficiente para hacer lo que quiera con mi vida. ¿Te das cuenta? Sigue siendo el mismo caprichoso de siempre. Bueno, basta. ¿Qué pasa, mamá? ¿No pensás decir nada? Además de orar, ¿qué más sabés hacer? No le faltes el respeto a tu madre. Ustedes me faltan al respeto a mi queso y un paquete que pueden llevar y traer como se les dé la gana. Pablo, tenés que comprender, lo que hacemos es por tu bien. Por favor, después de todo, somos una familia. Yo no estaría tan seguro. Preguntalo. Preguntalo. ¿Qué pasa? ¿Qué onda, Olivares? Sos un imbécil. ¿Qué haces acá? Nada. Quería darte la bienvenida oficial al infierno. Gracias. Sí. Me imagino lo divertido debe de ser acá. No te preocupes. No te preocupes. Juntos la vamos a pasar genial. Esto y lo que comentamos en la clase anterior son los motivos centrales que llevan al Fausto de estar aislado del campo a pactar con el demonio. Para la próxima quisiera que se junten en grupos y tracen los paralelos con el Fausto de Goethe. ¿Y por qué no trabajamos con algo más actual? ¿A qué se refiere, Martínez? No sé, digo, por ahí podríamos investigar los motivos de Abel. Aquí tuvimos nuestro propio Fausto. Martínez, cuando hablamos del Fausto, hablamos de lo mejor de la literatura universal. Le recomiendo que deje las leyendas urbanas para divertirse en los fogones. Pero es una historia real. Muchos compañeros la conocen en detalle. Ya conocen la tarea. No acepto excusas. Hasta la próxima, señores. Eso lo dijiste antes, ¿era verdad? Sí, pero nadie quiere hablar. El asunto dejó muy mal parado el colegio. ¿Por qué? Porque es un ex alumno, porque estuvo acá, en la habitación 66C. Y dicen que después del pacto se hizo millonario. ¿Qué clase de pacto? ¿Le vendieron al banqueablo? Sí. Pero acá ni siquiera reconocen que haya sido alumno del colegio. Cuando se fugó de este infierno, comenzó su carrera verdaderamente. ¿Su carrera? ¿A qué se dedicaba? Era músico. ¿Abel Black? Olivares. ¿Qué es esto? Esta es una escuela cristiana que no tolera la indisciplina, Olivares. Mire, se me acaba de ocurrir una cosa. Suerte, Olivares. Que se divierta. Ya terminé. ¿Me puedo ir? ¿Qué? ¿Está apurado, Olivares? Este lugar apesta. Debe ser porque todavía no le pasó el trapo al piso. ¿Le gustaría irse a su casa? ¿A mi casa? ¿Sí? No. Prefiero quedarme acá de vacaciones. Olivares. Si usted no se encamina, le voy a garantizar que su estadía va a ser una pesadilla. ¿Me entiende? ¿Qué tipo insoportable es este, no? Y lo peor es que te tiene la mira. Te vas a la vida imposible. Ah, ¿sí? Vamos a ver si puede. Hola. ¿Cómo andas? Bien. Te acueron increíble. ¿En serio? Sí. Qué bueno que les haya gustado. A vos y a... Lorena. ¿No nos conocemos de algún lado? No creo. Aunque a nosotros sí nos llegan noticias de lo que pasa en el internado. Ah, ¿sí? Y si en la prisión suelen correr rápido las noticias. Por suerte me quedan seis meses de condena. Como enviada del cielo llegó Lorena a la vida de Pablo. Y como de película, fue amor a primera vista. El talento musical y la habilidad manipuladora de Pablo lo colocaron como el líder incuestionable de Halógena. El resto de los músicos lo admiraban y seguían. Pablo sentía que tenía una nueva familia y buscaba a Roberto solo cuando necesitaba algo. Uy, qué bien me vendría a mí uno de estos. Ah, ¿sí? Cuando aprendas a ganártelo, seguro no te van a faltar. No, en serio, viejo. Ando necesitando plata para grabar un demo. Si no, eso se hace muy difícil conseguir un contrato. Pablo, ya lo hablaba. Pero vos lo entendés. A la gente le encanta lo que hacemos. Pregúntale a Andrea. Y lo último, yo voy... El lunes que viene es el cumpleaños de tu madre. Ah, mirá qué bien. ¿Por él le contratás a un mago? No te hagas el gracioso. A ella le gustaría que vos vayas. Lo siento, no puedo. El viernes termina mis vacaciones y tengo que volver al purgatorio. Pablo, por favor, si se llega a enterar tu madre de que te presté dinero para grabar esa música, me va a hacer una escena. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarme. Cumplir años no es lo que más me gusta, pero si puedo compartirlo con amigas. Sí, compartirla a mí está muy bien, pero los años no, Carmen. Pablo, ¿estás seguro de que no se pueden sacar esos tatuajes? No. Y aunque pudiera, no me los sacaría. Para mí tienen onda. ¿Qué onda ni onda? ¿Y a vos no se te ocurre hacerte nada de eso? Son horribles. Mirá, mamá, quedate tranquila porque me voy a seguir haciendo. Este es solo el comienzo. Y si a vos no te gusta, vos no te lo hagas. ¿No le vas a decir nada? Bueno, ya me voy. Voy a estar a la delgardo, así que si hablás con Lorena, decimos si querés pasar más tarde. Pablo estaba obsesionado en tatuar su cuerpo con imágenes cada vez más espantosas. Con cada tatuaje, pretendía demostrar que él estaba en control de su vida, aunque en verdad, era un acto de violencia en contra de sí mismo. Claramente, en su interior se libraba una lucha entre el bien y el mal. No importa si le falle, no importa si lo dejé, ese amor que no me olvida. Dejando mis problemas detrás, trato de saber quién sos que harás, más que una esperanza mi alma das. ¡Vuelvo a ti! ¡Vuelvo a ti! ¡Chao! ¡Chao! ¡Vuelvo a ti! ¡Chao! No es solo la música, hay que saber tocar, pero para tener algo que decir hay que vivir al límite todo el tiempo. Ese es el rock and roll. Yo creo en vos Sé que vas a llegar lejos ¿Sí? Sí, estoy segura Pero también creo que lo más importante es que seas auténtico ¿Qué me querés decir? Es que no vas a ser más metalero Por imitar las locuras que hagan los demás Vos también me vas a venir con eso Nada más te doy mi opinión Solo te quiero apoyar No es mucho Pero entre lo que tenés y esto No, Lorena, no puedo ¿Por qué no? Es para el demo Por favor, aceptalo Yo no soy de una discográfica No quiero que me veas como alguien Que te va a venir a decir Que podés grabar y que no Tenés razón Perdóname, pero igual no puedo aceptarlo Es una inversión Cuando seas famoso me lo devolvés Y con intereses Es una pena que mañana tenga que volver al internado No aguanto más Por suerte queda poco tiempo, encierro ¿Qué vas a hacer cuando vuelvas a Buenos Aires? Lo primero es grabar el demo Ya tengo sala, fecha Todo arreglado Y Lorena, ¿no? Claro ¿Por qué? Te tiene agarrado la santurrona Pasás más tiempo con ella que con tus amigos Y esto Jorge tenía razón Esta era la habitación de Abel Black Y este debe ser El diario de Abel Ya son las 10 horas para apagar la luz El diario se volvió su guía En él encontró las coordenadas exactas Del lugar en donde Abel Black Había pactado con el demonio Dios no me va a dar lo que yo quiero Así que Jesús siga tocando a la puerta Que yo voy a seguir tocando rock and roll El diario de Abel Black Abel Black ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando regresó del internado, ya no era el mismo. Había levantado un muro impenetrable frente a quienes lo amaban y se preocupaban por él. Su participación en lo oculto era cada vez más evidente. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué habré? Qué bueno verte. Bien. Ana, ¿qué tal? Bien. Carmen. ¿Y Roberto? No se sentía bien. Pablo, no te reconocí con esta ropa. ¿Y este anillo? Es los tatuajes. ¿No los vio? Son el último grito de la moda. ¿Cómo te fue en el internado? Bien. Bueno, después si querés nos juntamos y me contás. Dale. Carmen, ¿después podemos hablar? Sí, claro. Nosotros tratamos de ayudarlo, mandándolo al internado. Pero la verdad es que lo vemos cada vez peor. ¿Pasa algo grave? Sí, puede ser. Me preocupa el anillo de Pablo. Yo estuve estudiando bastante sobre el tema y... ¿Qué me está queriendo decir? Tal vez sea como él dice. Solamente una cuestión de moda y nada más. Pero creo que Pablo está metido en cosas de ocultismo. El pacto comenzó a producir dividendos. La firma del tan esperado contrato discográfico llegó. El socio cumplía su parte del trato. El éxito de Halógena estaba en camino. El descontrol consumía la vida de Pablo. Le mentía a sus padres diciendo que estaba estudiando y se pasaba noches enteras fumando, bebiendo y consumiendo drogas. Carmen sufría al verlo así. Y Pablo sentía que ella merecía ese dolor por no entenderlo y apoyarlo. Padre, te pido que ordenes los pasos de mi Pablito. No permitas que siga avanzando más por ese mundo de maldad en el que se ha metido. Él está desorientado y necesita que vos le hables y trates con él. Permití que pueda darse cuenta de cuánto lo amamos y de que queremos lo mejor para él. Y danos sabiduría para tratarlo con paciencia y que nunca decaiga nuestra fe. Te lo imploro en nombre de Jesús. Salva a mi hijo. Ante todo, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿A dónde vas tan temprano? ¿Cuántas veces te tengo que decir que no entres a mi cuarto? Pablo, ¿en qué andas metido? ¿Qué te importa? ¡Déjame en paz! No te reconozco, hijo. Llegaste borracho. Decime, necesitas ayuda. Podríamos hablar con el pastor. ¡Basta con eso! ¿Ok? Es tu pastor, tu iglesia, tus rollos. Yo ya elegí otro camino. ¿De qué hablas, hijo? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¡Claro que sí sé perfectamente lo que hago! En ese camino que vos transitas no se puede estar en el medio. Yo ya elegí. Si tomaste esa decisión, ya no podés vivir en esta casa. ¿Está bien? Espero que te quede claro que vos no me estás echando. Me ve porque yo quiero. Vale, che. No es el fin del mundo. Vamos a tomar unas piernas. No, no estoy de acuerdo. Mejor nos vemos después, ¿vale? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y nada, buscarme un lugar para vivir. Y olvidarme de que existe. Ella quiere lo mejor para vos. ¿No me vas a decir que ahora vos también estás de su lado? No se trata de lados. Tu mamá es un poco extremista. Pero su amor por sus hijos y por Dios es admirable. Me comentó tu hermana que comenzó un grupo de oración. Con la hermana Leticia y las mujeres de la iglesia. Y oran por vos. ¿Qué? No, no, pero... Pero ¿para qué? No entiendo. ¿Por qué no puede dejarme en paz? Alógena vislumbraba el principio del éxito y su música comenzaba a sonar en la radio. Sin embargo, el mal temperamento de Pablo hacía peligrar el futuro de la banda. Cuando se dejaba llevar por sus pasiones y desenfrenos, era capaz de cualquier cosa y no le importaba nada. Su ira incontrolable lo convertía en una persona violenta. No tenés la letra, las escribo yo. Sí, si no, no hay contrato. Pero que valés, le vamos a dar el gusto. Busquise otra compañía. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Aprendimos a correr sobre el fuego Pudiendo vencer el miedo y la ofensión Saltamos el puente del destino Saltamos el puente del destino ¡Lo vas a matar! ¡Lo vas a matar! Mira, no te angusties A veces Dios parece lejano Y está mucho más cerca de lo que pensamos Estoy segura que sí ¿Empezamos? Señor mío, Dios Padre Santo Te pido Padre Santo que escuche el clamor de esta madre, Señor La cancelación de la gira internacional Y el estancamiento que comenzaba a tener halógena No eran casualidad Sino que obedecían a las continuas oraciones de Carmen Pablo creía que la intercesión de su madre Era el obstáculo para que su socio le diera lo que le había prometido Ya no puedo verte, ni siquiera puedo respirar Es tu voz la pequeña cosa cuando empiezas a gritar Te molestan mis amigos, te molesta mi mirar Ironías todo el día A pesar de lo que dirás, sé muy bien lo que pensás Quieres dirigir mi vida y la vida de los demás No te importa lo que siento cuando tienes que opinar Lo mío es una basura No tomes en cuenta sus errores Atraelos a vos Te hemos entregado sus vidas desde que eran pequeños Para que vos tomes cuidado de ellos No permitas que nada malo les ocurra Escucha nuestra oración Escucha nuestra oración No te voy Ya sé No volverán Historias del pasado Nunca más Si estás en mí No lo sé Historias de mi infancia Nunca más No sabes con quién te estás metiendo Si quieres pelear Estoy a la defensiva Tu mirada me hace mal Atrapado en mi pieza Me doy cuenta una vez más Ironías todo el día Madre Ya no aguanto más Madre No te soporto más Madre No te importa lo que soy Hoy no me preguntes Ya en lo profundo De dónde ven Pa' dónde vas Ya sé Lo volverán Historias del pasado Nunca más Ya sé No lo sé Historias de mi infancia Nunca más No te importa lo que soy No me preguntes De dónde vengo De dónde vengo Sí No lo podés entender No quiero saber nada de tu Dios Vos Y estas viejas malditas Váyanse al diablo con sus oraciones Y déjenme en paz Hola Salió la gira por México ¿Qué? ¿En serio? Te lo juro Tengo el contrato en la mano No vamos para arriba Pablito Ahora todo era claro El confrontar a su madre Y detener al grupo de oración Había permitido que su socio Le diera la gira internacional Que tanto anhelaba La guerra había sido declarada Y Pablo estaba dispuesto A pelear contra su madre Y contra cualquiera Que se interpusiera No importaba cuál fuera el precio Durante los años siguientes Alógena se perfiló Como uno de los nuevos valores Del rock en español El lanzamiento de su segundo álbum Fue precedido por una serie De exitosos conciertos En Centroamérica Y una segunda visita a México Hoy nos acompaña uno de los grupos Que está moviendo la escena Del rock latino Se trata de la banda Halógena Y su líder Pablo Olivares Los únicos visitantes de Halógena Se caracterizan por los disturbios ¿Te consideras una persona violenta? Violento no Antes me gustaba expresar más los golpes Pero solo quiero golpear con mi música Che, ¿dónde se caen esas respuestas? ¿Las tenés todas pensadas? No, se las dicta Satanás Muy divertido, ¿eh? ¿Vamos a buscarla bien el otro lado? Porque acá no la veo, ¿eh? Yo tengo lo que andas buscando ¿Vivanés de Siete Guerdas? ¿El Aniversario Steve Bay? ¿Sabés de instrumentos? Sé dónde se pueden conseguir Los más chidos y baratos Vamos Es simple Estoy todo dedicado a vos, mamá Porque a todas esas madres mojigatas y manipuladoras Que asfixian a sus hijos Y no lo dejan vivir en paz Y ahora, en exclusiva, con nosotros y con ustedes, Alógena y su videoclip ¡Madre! 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 ¡Ya no aguanto más! ¡Madre! ¡No te soporto más! ¡Madre! ¡No te importa lo que soy! ¡No me preguntes! ¡De dónde vengo! ¡A dónde voy! ¡A dónde voy! ¡Oh! ¡No! 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 Lucero era el ángel más hermoso de todos y Dios lo había vestido con oro y piedras preciosas y cuando él se movía producía bellísima música con la que alababa al creador pero un día él creyó que podía ser tan poderoso como Dios mismo y sentarse en su trono entonces se rebeló contra Dios y Dios lo arrojó del cielo y hoy en día se conoce a Lucero como Lucifer ¿qué pasó con Lucero y su música? su música y su hermosura perdieron su pureza además en su rebeldía se llevó con él un tercio de todos los ángeles del cielo y ahora ellos son ángeles caídos seres de maldad que habitan en el mundo espiritual ¿y en dónde está el mundo espiritual? el mundo espiritual forma parte de nuestro mundo aunque no lo veamos y en esa dimensión es donde habitan ángeles y demonios ¿entonces están acá? sí ¿y también los demonios? sí pero cuando nosotros oramos a Dios los ángeles se movilizan y pelean por nosotros contra los demonios para protegernos por eso debemos orar en todo momento señor tu palabra dice que yo y mi casa seremos salvos padre yo me aferro a tu promesa ten misericordia de mi hijo no tomes en cuenta sus palabras que tu voluntad se ha hecha en su vida oye carnal ¿cuál es el número de la bodega del cuerdas? volvemos a los dedos si hacen alguna estupidez los tronamos hola hola carmen ¿cómo estás? ay pastor deshecha ¿lo vio Pablito en la tele? sí por eso te llamo creo que tenemos que orar sin demora si te parece ahora mismo llamo al grupo y se reúnen en tu casa gracias pastor ¿lo viste Esperanza? no lo puedo creer no entiendo que fue lo que hice mal tú hiciste lo mejor que pudiste entonces soy un fracaso como madre mi hijo me odia Pablo está confundido su rebeldía y ambición lo han llevado hasta este punto ¿y qué puedo hacer? ¿qué hizo el rey David cuando su hijo Absalón se rebeló contra él? amarlo y protegerlo para que nadie le haga daño mi amor ¿cómo estás? ¿cómo voy a estar? no fuimos los mejores padres Roberto pero tenemos que estar juntos ahora todavía podemos hacer algo por nuestro hijo después de dos horas de intimidaciones y maltratos los secuestradores llamaron a la disquera para pedir dinero por su rescate pero se negaban y cada negociación frustrada venía acompañada de nuevos golpes escúrguenlos vamos rápido tráelo y tú maldito ¿tienes alguien que pague por ti? responde imbécil responde o te mueres en gran parte ha sido mi culpa por no haberle dedicado el tiempo que necesitaba tal vez el internado no fue la decisión correcta no hay forma de saber todos cometemos errores perdóname por no haber estado cuando me necesitaban ahora estás acá los dos cometimos errores y Pablo tomó malas decisiones pero a Dios no se le ha escapado nada y nuestra confianza y esperanza estará en él yo abro ay ¿cómo estás? pasa por favor discúlpenme la interrupción vine a saludarla y a preguntarle si tenía novedades de Pablo viste el programa ay no sabía que estaba su ocupada vuelvo después mejor no por favor estábamos a punto de comenzar a hablar por Pablo ¿no te gustaría acompañarnos? bola de chicotos si ustedes no tienen el dinero mejor se encomiendan a Dios porque la disquera no paga y alguien tiene que pagar llévenselos adentro vamos rápido vas a tener que entenderla por las buenas o por las malas señor prepáranos para la batalla espiritual que tenemos que enfrentar danos fuerzas para enfrentar las pruebas que día a día tenemos que librar haznos guerreros de oración pon en nuestras manos las armas espirituales y declaramos victoria sobre el poder del enemigo de la vida de Pablo te pedimos que en este momento envíes ángeles al lado de Pablo para que lo guarden y protegen tú conoces nuestro dolorido corazón al ver los lejos de ti rodeados de dolor de maldad y de destrucción ¿crees en Dios? contéstame desgraciado ¿crees en Dios? ¿crees en Dios? ¿Otra vez? Las veces que sean necesarias Acá no tenés nada que hacer Es mío Su alma me pertenece Eso está por verse No hay caso El cuento está hecho Solo nosotros podemos deshacerlo Tu soberbia no te deja ver Solo el Creador puede hacer y deshacer ¿Quién no te temiera, oh Señor? ¿Quién no glorificara tu nombre? Solo tú eres santo Todas las acciones vendrán y te glorificarán Porque has traído a la luz Las obras de tu justicia ¿Por qué no dejamos que su libre albedrío Decida esta batalla? ¿Por qué no dejamos que su libre albedrío decida esta batalla? Cristo moriste en una cruz Resucitaste por poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cristo moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Amén Sí Creo en Dios Creo en Dios Perdóname Dios Por favor Es una oportunidad Si me hubieras dicho que no Te mataba desgraciado Ahí vienen los cuicos Durante años Pablo había negado y ofendido a Dios Y en su mayor momento de soledad y temor A punto de morir Inexplicablemente Dios le dio una nueva oportunidad Pablo se comenzó a hacer muchas preguntas ¿Por qué un secuestrador le preguntaría si creía en Dios? ¿Y más aún que le perdonara la vida cuando dijo que sí? ¿Cómo explicar la forma milagrosa en la que habían sido liberados del secuestro Y la batalla espiritual que había sentido en su alma? En medio de tantas dudas y preguntas Solo algo estaba claro Pablo había nacido de nuevo Al regresar al hotel Los estaba esperando la policía y la gente de la embajada Pablo se fue a su habitación Y sin poder aguantar más Se quebrantó y comenzó a llorar como un niño Por primera vez La canción de su infancia se hizo real en su ser Y de rodillas Junto a la cama Se arrepintió de todo lo malo que había hecho Y del dolor que le había causado a su madre Entendió que aun cuando nadie había estado dispuesto a pagar Jesús había pagado el precio de su rescate Cuando derramó su sangre en la cruz En ese momento Decidió terminar con halógena Y regresar a la Argentina La compañía de música intentó retenerlo Pero no había marcha atrás Se fue al aeropuerto Y tomó el primer vuelo a Buenos Aires Durante todo el viaje Pensaba en qué podría hacer Para que su mamá lo perdonara Y cómo sanar la herida tan grande que le había causado Que laztaba son de los niños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Has oído? ¡Gracias! Pablo ahora viaja por el mundo contando su historia, inspirando a los jóvenes a acercarse a Dios y animando a las madres a que no dejen de orar por sus hijos. No hay distancia tan lejana, ni escondite más oculto, donde no pueda llegar la oración de una madre. Cuando una madre ora, Dios escucha, los ángeles se movilizan y cosas comienzan a suceder. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. O a serte fiel. Quiero vivir por vos, vivir por vos. Por Dios, quiero vivir por vos. Quiero vivir por vos. Por siempre, Dios. Vivía dudando, vivía con temores. Tan confundido en mi propia versión del amor. Encarcelado vicios, inconsciente autosicidio. Solo tú me reviste a redención. Olvidando toda imperfección. No había sentido el poder de tu amor. No había sentido el poder de tu amor. Y me llevaste de tu amor. Y me llevaste de la mano. En un camino hacia el calvario. Para mostrarme, ¿quién es el amor? ¿Quién es el amor? Fue el Hijo de Dios. Solo su muerte puede justificar mi vida hoy. Mi vida hoy. Mi vida hoy. Y al Hijo de Dios. Le rinda gloria a toda la humanidad. Gloria a Dios. El amor al trabajo. Y ahora luce mi vida. Tengo mi alma comprometida. Hoy siento el poder de su amor. Hoy siento el poder de su amor. Él tiene poder para hacerlo. Tú solo tienes que pedirlo. Tan solo con una oración. El poder de su amor Fue el Hijo de Dios Solo su muerte puede justificar Mi vida hoy Mi vida hoy Y al Hijo de Dios Le brinda gloria a toda la humanidad Gloria a Dios Al Salvador Es lo único en mi vida Donde no hay antes ni después Y ahora yo viviré por fe 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 Fue el Hijo de Dios Solo su muerte puede justificar Mi vida hoy, mi vida hoy Y al Hijo de Dios le rinda gloria a toda humanidad Gloria al Señor, al Salvador Mi Salvador Mi salvación Mi Salvador Mi Salvador